Hola, muy buenas tardes, queridos amigos que nos están viendo hoy a través de la página de Diario Provincial. También contarles que estamos enlazados con nuestro medio asociado Ruta 160. Estamos muy contentos. Hoy día, ya sábado queda muy poquito para poder ver este gran fenómeno que se va a ver el día lunes 14 de diciembre, este fenómeno como lo va a ser el eclipse solar que vamos a tener aquí cerquita, el sur de nuestro país. Y para contarles, queridos amigos, que hoy día vamos a estar conversando con una gran amiga. Estoy muy orgullosa porque ella es una profesional chilena, está dejando muy bien alto el nombre de nuestro país en Alemania. Así que estoy súper contenta porque la vamos a presentar en un ratito más. Ah, ya la veo que ya está en pantalla. La estoy viendo acá que ya está en pantalla. Así que te saludamos de inmediato. Carolina Agurto Gangas, ella es chilena, está como les decía actualmente en Munich, en Alemania, y ella es de profesión astrónoma y actualmente tiene un doctorado en astronomía y con ella vamos a estar hablando todo lo relacionado a este gran fenómeno natural que, como ya le decía, se va a ver el día lunes 14 de diciembre. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Carolina, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien. Somos dos Carolinas, Carolinas de Ecuador, aquí con Mitocaya. Contenta, Carito, porque tú estás muy lejos en este momento. Cuéntanos dónde estás, qué hora es allá, para que la gente también que lo está viendo pueda ver que estamos enlazados y que esto de la tecnología nos puede conectar de una manera maravillosa. Sí, bueno, como dijiste tú, yo soy una chilena astrónoma que en estos momentos se encuentra en Munich. Hace un par de meses terminé mi doctorado en esta bella ciudad en Alemania. Y acá son las 10 de la noche. Hay 4 horas más que en Chile. Así que es un poco tarde, pero aquí con arte y energía. Oye, Carol, me estabas contando recién que tú tienes un vínculo también especial con la comuna de Cañete. Así es. Mis padres viven en la localidad de Peleco. Y bueno, mis hermanos estudiaron en el colegio Gabriela Mistral. ¿Diceo? Sí, creo que es lo correcto. Bueno, una de mis hermanas fue compañera de tu hija. Así que, bueno, ahí están mis padres viviendo junto a mis hermanos ahora por las condiciones, ¿no es cierto?, de pandemia del COVID-19, que están todos juntos ahí reunidos en la casa. Oye, Carol, y en este paréntesis, dejando un poquito de lado el tema del Eclipse, ¿cómo está el tema de la pandemia allá? Bueno, nosotros tú sabes que estamos en cuarentena fase 1. La gente como que no cree este tema de la pandemia, no ha considerado el tema del autocuidado. ¿Cómo se vive allá? ¿Hay medidas restrictivas? Sí, bueno, aquí estamos en la segunda ola, lo que se llama. Está bien colapsado, o sea, no ha llegado el colapso como ha sido en otros países, como Italia, por ejemplo, el colapso de los hospitales. Pero hay una alta cantidad de contagiados. Hemos estado entre, no ha bajado hace como tres semanas de 12.000 contagiados diarios. Así que sí, hay harta preocupación. Pero por otro lado, también aquí se han preocupado mucho de las pequeñas y medianas empresas. Todos los lugares que, por ejemplo, ahora todos los lugares de comida están cerrados, no pueden atender a público, solamente delivery. Por ejemplo, también museos están cerrados, ellos están recibiendo una ayuda del gobierno. Y bueno, los colegios también han ido cerrando paulatinamente en estas dos últimas semanas. Obviamente las condiciones escolares, digamos, de un país como Alemania son totalmente diferentes a Chile. Aquí los niños van a los colegios que están más cerca de sus casas. Casi el 95% de los colegios son colegios municipales, son colegios estatales. Y también el número de estudiantes en una sala no supera los 20. Entonces hay varias condiciones que también ha propiciado a que los estudiantes puedan seguir con sus clases relativamente normales, aunque ahora se acercan las vacaciones de Navidad, año nuevo que tienen aquí, que son como unas vacaciones de invierno, como se podría comparar con las vacaciones de invierno del hemisferio sur. Así que ahora están pasando a clases online y van a tener sus vacaciones. Pero sí, hay un poco de susto porque, claro, los números no han bajado en estas dos, tres últimas semanas. Pero sí, todos cuidándose, todos saliendo un poco menos y hay mucha gente que está trabajando de sus casas. Y, bueno, gracias, Caro, por este comentario, porque igual es bueno conocer las realidades, estamos súper lejos, pero para tener conciencia de que en otros países se está viviendo lo mismo que nosotros y que tenemos que, sin duda, mejorar el autocuidado. O sea, al final es lo principal. No podemos estar esperando a que el gobierno nos dé las instrucciones, sino que ellos tienen que dar el apoyo, como tú decías, con el tema de la economía. Eso es lo que se ha visto totalmente afectado durante este tiempo. Sobre todo en Navidad, que vienen las grandes ventas en este tiempo, que igual es un tema muy, muy complicado. Pero, Caro, vamos a lo nuestro. Te quiero preguntar, que nos cuentes acerca de tu currículum, dónde estudiaste, qué estudiaste, por qué estás ahora, estás tan lejos, en Alemania. Cuéntanos un poco para conocer. Bueno, sí. Yo nací en Valparaíso. Por el trabajo de mi papá me tocó moverme mucho. Paso en Chile, me tocó cambiarme harto de ciudad. Así que pasé por varias ciudades, varios colegios. Desde muy chica tuve un interés y una curiosidad por la ciencia, por cómo funcionaban las cosas, por el cielo. Pasé mi etapa de querer ser arqueóloga, de querer ser parilontóloga, periodista. Pasé por muchas como profesiones. Pero me tocó terminar cuarto medio en Viña del Mar. Y durante, bueno, cuarto medio tuve un profesor de física que nos invitó a un grupo de estudiantes a ver Saturno y Júpiter, que en ese entonces se veía entre noviembre y diciembre. Y claro, yo tenía un telescopio súper pequeñito que era de bronce. Era un telescopio muy bonito y muy antiguo. Y yo decía, ¿cómo vamos a ver algo con eso? Era tan chiquito y viejo. Y dije, ¿qué? Y me acuerdo que, claro, cuando me acerqué al ocular del telescopio y pude ver los anillos, ¿no es cierto? Fue genial. Dije, guau, es como, ¿cómo esto funciona primero? Y yo quiero saber, y quiero saber qué hay ahí afuera, y quiero estudiarlo, y quiero aprender más. Y en ese entonces no tenía muy claro dónde ir a estudiar. Sabía que tenía que irme a la región, porque no estaban las condiciones familiares para irme a Santiago o para irme a otra región. Tenía que buscar algo en la región. Entonces, justo ese año, con mucha suerte quizás, abrieron la carrera de licenciatura en física, mención de astronomía en la Universidad del Paraíso. Así que postulé y quedé. Fue mi primera opción y quedé. Así que ahí comencé mi licenciatura. Primero, los primeros años con mucha física, mucha matemática, un poco de frustración, porque tú decías, ¿cuándo va a llegar la astronomía? ¿Cuándo voy a empezar a estudiar las galaxias, los planetas? Y claro, eso llega como en el segundo o tercer año. Entonces, claro, mucha física, mucha matemática, entre medio también todos los movimientos estudiantiles que pasaron por el 2007 o 2008. Así que fueron años de harto estudio, de harta perseverancia, porque creo que es una de las cosas que más uno tiene que tener cuando estudié ciencia en general. Y terminé mi licenciatura, y el siguiente paso era hacer una especialización. Porque para ser astrónomo, o para llamarse astrónomo, uno tiene que especializarse. En la licenciatura uno ve lo básico, los conocimientos básicos, la base para ser un científico, científica. Entonces, cuando terminé la licenciatura, me ofrecieron una posición en el magíster de la Universidad del París. Así que comencé mi magíster, empecé mi especialización, también tomando cursos, haciendo ayudantías, por supuesto, entre medio, también haciendo mucha comunicación científica, haciendo charlas en colegios sobre astronomía, en la región de Valparaíso, me tocó ir a muchos colegios municipales, por la región de Quillota, Limache, así que fueron años muy bonitos. Y después conté en mi del máster, lo otro que te dicen los astrónomos, más seniors, más los profesores, te dicen, bueno, tienes que hacer un doctorado, porque si no, no vas a tener trabajo. Y tienes que seguir especializándote. Bueno, entre paréntesis, uno no puede ser profesor de universidad si es que no tiene un doctorado en astronomía. Entonces estos son los pasos que uno tiene que seguir. Si quiere seguir, por ejemplo, por el camino académico. Así que, yo sabía que quería irme al extranjero, no tenía muy claro dónde, así que postulé a Francia, me acuerdo, postulé aquí a Alemania, pero a otro programa de doctorado. Y después postulé a Beca Chile, Beca Chile para doctorado en el extranjero. Y postulé con una universidad aquí en Alemania, y me gané el 2015 la beca de doctoral. Así que en septiembre del 2015 me vine a Alemania a estudiar un programa de doctorado en el Max Planck Institute. uno de los Max Planck más grandes que hay, más antiguos que hay sobre astrofísica en Alemania. Donde, bueno, estamos juntos también con los físicos, hay un Max Planck de física cuántica que tiene un premio Nobel, y también en el Max Planck que yo iba, habían muchos nombres de candidatos a Nobel. De hecho, bueno, este año uno de los ganadores del Nobel es de mi instituto. Así que, que no, era un privilegio, de verdad un privilegio estudiar, gracias a una beca Chile en el extranjero, aprender, y bueno, y así, estuve casi cuatro años y medio en un doctorado, y hace poco lo terminé. Y bueno, y ahora estoy buscando, estoy aplicando a posiciones de investigadora en Chile, así que estoy esperando resultados. y también haciendo mucha divulgación científica. Yo soy miembro de una iniciativa de divulgación científica llamada Star 3, desde 2013, estamos haciendo comunicación científica en redes sociales, especialmente en YouTube, hacemos videos para todo público, y hay una manera de compartir lo que sabemos, y compartir nuestras experiencias como astrónomas. Bueno, con todo lo que cuentas, yo creo que todos los astros, las estrellas, se alinearon a su favor, ¿cierto? Completamente, y yo creo que también se van a alinear y vas a poder lograr tu sueño de ser investigadora acá en nuestro país, así que eso, tenlo por seguro que así va a ser. Qué bonita historia, Carolina, qué bonita historia, qué bonito lo que tú nos cuentas acerca de este amor, de esta pasión por la astronomía, pero sin embargo, te quiero preguntar, así a grandes rasgos, ¿qué es lo que hace un astrónomo? Porque igual este programa aparte de hablar del eclipse es para poder entregar un poco de educación a la ciudadanía a quien nos está mirando, así que cuéntanos, ¿cuál es la labor principal de un astrónomo? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? Ya, hay algo que yo me río siempre cuando hablo de esto, porque yo entré a la carrera sin saber nada. Yo nunca hablé con un astrónomo, nunca escuché a un astrónomo, ni siquiera sabía quién era José Maza, ¿no es cierto? María Teresa Ruiz, no tenía idea. Yo lo único que quería saber era ser astrónoma y ser investigadora, ser científica. Y creo que es súper importante saber de qué se tratan las carreras en todo ámbito, ¿no es cierto? Ahora creo que los chicos que salen de cuartos medios son mucho más curiosos, le importa mucho más cuál es el programa, ¿no es cierto?, de la carrera, qué ramos van a ver. Así que siempre me gusta hablar de esto. Así que, en resumen, un astrónomo o una astrónoma tiene que estar mucho tiempo en el computador, frente a un computador. Tiene que saber programar, así que eso significa que tiene que tener una muy buena base matemática. Tiene que gustarle estar frente al computador, tiene que gustarle programar, porque eso es lo que más hacemos. Casi, yo creo, debo decir que casi el 60% de nuestro tiempo estamos programando y estamos en el computador. La otra parte, dependiendo si va a ser un astrónomo teórico, estos astrónomos y astrónomas que hacen modelos, simulaciones con el computador. Hay otros astrónomos también que se dedican a hacer observaciones, que son los que van a observar, ¿no es cierto?, al norte de nuestro país, van a tomar datos, por ejemplo, uno de los observatorios que yo he ido a observar ha sido el Tololo, en la silla, también he ido en el norte de nuestro país, en Antofagasta, al telescopio Paranal, me ha tocado ir a observar, pero esos son episodios muy cortitos, va a observar dentro de 7 días a 14 días, en un año, al menos que esté en un programa de observación muy masivo, pero es bien difícil que esté más de 20 noches observando, así que esos eventos de ir a observar a un telescopio son muy aislados porque también son cortos y la mayor parte del tiempo es que estamos tratando de entender esos datos, entender las imágenes que recibimos del telescopio y programando para entender y simular y modelar lo que estamos viendo a través de un modelo físico, entonces ahí conectas la matemática, ¿no es cierto?, que viene con la programación, la estadística que tenemos también en la carrera y la parte física porque la física nos hace entender lo que vemos en el cielo, nos hace entender lo que vemos en la observación, entonces juntamos hartas cosas, juntamos programación, matemática, estadística y obviamente observaciones de astronomía. Qué entretenido, Carolina, nosotros consideramos que estamos entrevistando en este momento a una gran estrella, así que como le prometí a tu papá, voy a hacer brillar esta estrella que está frente a nosotros una compatriota que les voy a contar a las personas que se están sumando a la sintonía de nuestro programa en este momento, estamos entrevistando a Carolina Agurto y es una chilena que está en este momento viviendo en New York, en Alemania y que vamos a estar hablando con ella todo lo relacionado acerca del eclipse y por lo tanto los invitamos también a ustedes, queridos amigos, que puedan interactuar con nosotros a través de nuestro Facebook Live en Diario Provincial o también en Ruta 160 que estamos enlazados para que puedan ir haciendo consultas si tienen dudas cualquier pregunta que ustedes quieran hacer relacionado al eclipse tenemos aquí a una gran profesional una mujer chilena que se está desarrollando y que está dejando muy alto el nombre de nuestro país en el extranjero así que anímense a preguntar y para que este programa sea también más interactivo más entretenido Bueno, vamos a lo que nos convoca en este momento que es el eclipse la pregunta del millón ¿qué es un eclipse? Bueno, el eclipse básicamente es una sombra que se produce debido a los astros al sol y la luna en nuestra tierra básicamente es una sombra el eclipse que se viene ahora el lunes 14 es un eclipse solar y eclipses solares hay tres tipos de eclipses solares para que se produzca un eclipse solar necesita una configuración que es sol luna y la tierra entonces la luna cubre de manera parcial o total el disco solar el disco solar es algo que se usa mucho para describir este fenómeno y es la zona más brillante del sol básicamente todo este círculo luminoso que nosotros vemos en el cielo es el disco solar y nosotros en la tierra tenemos mucha suerte porque es el único planeta del sistema solar que tiene eclipses y que se producen de esta manera tan perfecta porque tenemos esta configuración genial entre la luna la tierra y el sol la luna es bien pequeñita la luna es 400 veces más pequeña que el sol o sea si nosotros tenemos el diámetro del sol tendríamos que poner 400 lunas alineadas a través del diámetro ¿no es cierto? para llegar al tamaño del sol entonces es muy 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 pequeñita entonces uno dice ¿cómo se produce un eclipse solar? si es tan pequeñita ¿cómo tapa todo el sol? ¿no es cierto? pero el punto es que la luna está bien lejos del sol entonces cuando uno tiene uno puede ser el ejemplo ¿no es cierto? con la luz que tenemos en la en la casa ¿no es cierto? arriba en el techo uno puede hacer el ejemplo con una moneda de de cualquier tipo de moneda de 100 pesos no sé cualquiera y uno trata de moverse y alejar y ver cuándo tapa la luz de la lámpara y ahí uno se va a dar cuenta que claro la lámpara es mucho más grande quizás que que la moneda no sé de 10 pesos o un peso pero si tú la alejas puede tapar completamente la luz que viene de la lámpara y eso es lo que pasa con la luna ¿no es cierto? la luna está 400 veces más lejos que el sol y es por ese motivo que puede tapar toda la luz del sol aunque sea tan pequeñita y nosotros somos los espectadores nosotros aquí en la tierra somos los espectadores de eclipses así que es algo genial y somos unos privilegiados en el sistema solar Carolina ¿y existen solamente existe el eclipse este tipo de eclipse o otro otro tipo de eclipse? el eclipse el eclipse solar como dije habían tres tipos está el total donde se tapa totalmente la luz del sol por unos segundos después está el eclipse parcial que solamente se tapa una sección del sol y se ve como una especie de plátano ¿no es cierto? como una media luna muy brillante y después está el eclipse anular que para mí yo encuentro que es el más genial porque se ve un anillo muy 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 brillante y esto se produce porque bueno nosotros sabemos que el sol gira alrededor ¿no es cierto? perdón la tierra gira alrededor del sol pero también la luna gira alrededor de nosotros y la luna hay unos puntos donde está un poquito más lejos de la tierra entonces cuando está en el apogeo que se dice cuando está más lejos de la tierra no alcanza a tapar todo el sol entonces por eso que se produce un anillo súper brillante y eso se llama eclipse solar anular así que es muy bonito de ver y de hecho en el 2024 hay uno que se va a ver en el sur de nuestro país y en la isla de Pascua así que hay que estar súper atentos y en relación a los tiempos ¿cada cuánto ocurre un eclipse? para que haya un eclipse claro para que haya un eclipse solar tiene primero que haber luna nueva no se produce durante todos los ciclos lunares tiene que haber una luna nueva tiene que y pasa cada un año y medio más o menos como te dije ¿no es cierto? la tierra gira alrededor del sol pero nosotros también tenemos la luna girando alrededor de nosotros y la luna no está totalmente alineada por ejemplo está la tierra y esta es la luna no está totalmente alineada en el mismo digamos en el mismo plano sino que está un poquito más arriba está 5 grados más arriba entonces no está así entonces debido a este a este grado de inclinación que está que está la luna por eso no se producen todos los meses por ejemplo eclipses y tienen que haber ciertas condiciones para que se produzan este eclipse y es cuando hay una luna nueva y cuando justo la luna tiene que estar arriba y donde esté en la dirección del sol o abajo y eso se produce más o menos entre un año y medio de periodo digamos claro porque nosotros tuvimos la suerte de contar por dos años consecutivos con este tipo de eclipses el año pasado se realizó o sea se pudo ver en su totalidad en la cuarta región me acuerdo que fue un espectáculo muy bonito y lo bueno es que no estábamos en pandemia entonces mucha gente pudo ir pudo contemplar viajó con la familia pero lamentablemente ahora las circunstancias son totalmente distintas así que vamos a tener que tratar de verlo desde nuestros hogares por el tema de la pandemia yo creo que van a haber también hartas medidas restrictivas en la región de la Araucanía porque ahí principalmente es donde se concentra ¿no? ¿esas son las franjas de las que hablan? Sí hay dos términos que se usan mucho la umbra y la penumbra la umbra es la zona donde el eclipse se va a ver de forma total o sea la luna va a tapar completamente la luz del sol durante unos segundos un minuto medio un minuto cuarenta y después está la zona de penumbra que por ejemplo cae la región del Bío Bío la región de los ríos también y bueno y todas las regiones de Chile porque tenemos que tener en cuenta que este eclipse se va a ver de forma total en la región de la Araucanía y los ríos y parte de la Bío Bío porque Isla Mocha justo cae en la zona de umbra en la zona donde se va a ver total pero todo Chile va a poder ver un eclipse parcial un eclipse solar parcial entonces de diferentes formas yo creo que los eclipses siempre son bonitos de ver así que todos vamos a poder disfrutar de alguna manera el eclipse en todo Chile y solamente en nuestro país claro no se va a ver en Argentina o en otro lado en Argentina también se va a ver justo bueno esto es una curva esta sombra que se ve también va a pasar por Argentina de forma total así que la Patagonia Argentina va a poder ver también el eclipse ¿y cuánto dura aproximadamente el eclipse en su totalidad? en la totalidad o sea en las regiones en la Isla Mocha por ejemplo en el caso de la región del Bío Bío en la Araucanía y parte norte de los ríos va a durar entre 57 segundos hasta 1 minuto 40 o 1 minuto 50 ¿como la oscuridad total? total pero el proceso en general dura más el proceso en general empieza alrededor de las 11 40 de la mañana ahí vamos a empezar a ver que de a poco la luna va a ir tocando el sol y eso va a durar alrededor de las 2 de la tarde hasta que la luna deja completamente de de moverse frente al sol así que va a durar harto o sea todo el proceso es lento son como 3 horas aproximadamente más o menos en total sí perfecto te estoy haciendo preguntas así detalladas para que las personas que lo están sintonizando puedan entender todo este fenómeno que es maravilloso yo recuerdo que el año pasado yo no pude ir tenía muchas ganas de ir pero por motivos de trabajo no pude ir mi hermano fue y dice que fue una emoción así que fue muy emocionante verlo porque estaba ya en la serena y dijo que a él se le llenaron los ojos de lágrimas porque era lo que tú dices porque como como la mente como que el ser humano como se explica el tema de que un astro tan pequeño supuestamente pequeño como era en la luna pueda cubrir al colosal como es el sol que que uno para la mente humana como que uno no tiene explicación realmente es un fenómeno de la naturaleza maravilloso y que esperamos que podamos ver este lunes porque yo estaba viendo el clima no quiero ser aguas fiestas pero estaban bastante preocupados el tema de los astrónomos y todos los profesionales que trabajan en el tema de la astronomía porque creo que va a estar nublado así que bueno pero puede cambiar o sea seamos positivos pensamos que esto puede cambiar y que de alguna manera la vamos a poder ver completamente acá desde Cañete por ejemplo no podemos salir estamos en cuarentena fase 1 así que va a ser complicado cada vez te voy a consultar otra cosa que me llamó mucho la atención también de acuerdo a lo que me contaba mi hermano y de lo que yo escuchaba cuando iban relatando los medios de comunicación que cuando se produce el eclipse en general cuando queda todo oscuro baja mucho la temperatura y viene como un aire frío un viento helado ¿por qué se da eso? ¿cómo lo podemos explicar? no es nada misterioso bueno es debido a que bueno nosotros la tierra ¿no es cierto? nuestro diario depende mucho del sol nosotros nos despertamos ¿no es cierto? cuando el sol sale sabemos que es más o menos mediodía cuando tenemos el sol bien arriba arriba de nuestra cabeza y después se supone que nos vamos a descansar cuando ya se está oscureciendo y bueno como nosotros vivimos digamos en torno al sol y a ese a ese proceso cuando se tapa durante un eclipse es un fenómeno que afecta totalmente la tierra porque tú estás tapando la luz del sol entonces cuando tú tapas la luz del sol la tierra digamos se convierte en noche ¿y qué pasa en la noche? cualquier día las temperaturas bajan habitualmente ¿no es cierto? de hecho cuando uno está en el verano ahí en el lago y empieza quizá hay como 35 grados y uno pasándolo bien y después como a las 5 o las 6 empieza a bajar la temperatura porque se está apuntando el sol ¿no es cierto? y baja la temperatura es algo similar a lo que pasa durante un eclipse de solar hay estudios que se han hecho en diferentes partes donde han ocurrido eclipses y lo máximo que puede bajar la temperatura durante un eclipse solar son 3 grados así que sería como ese cambio que uno siente cuando cuando está atardeciendo un día de verano son alrededor de 3 grados así que tampoco es tanto lo que baja pero claro como toda la gente está atenta a esto entonces uno siente así como cualquier cosa está como todo atento bajo la temperatura o bajo la luz entonces claro tiene esa sensación como que es más fuerte la sensación pero baja entre 3 grados no baja más y lo otro es que este viento también se produce por un efecto básicamente de cambio de aire ¿no es cierto? como recibimos menos sol la presión que está en el aire ¿no es cierto? que recibimos también baja y esto produce que haya un cambio de presión entre las zonas más altas de la atmósfera y las zonas más bajas y por eso a veces se producen vientos pero tampoco nos sucede siempre pero sí es algo normal sí yo creo que como tú decías la gente está tan pendiente del tema del eclipse que en realidad bueno pero indistintamente 3 grados igual se sienten o sea porque igual es como un cambio brusco en realidad no es como que va bajando la temperatura rápido sino como que baja 3 o 4 grados como decías tú en rápido en un tiempo corto entonces mi hermano me contaba que ese día cuando ya vio el eclipse estaba con poleras y todo emocionado y después se tuvo que colocar su bolerón porque le vino así vino frío así que eso igual es una recomendación para la gente que está en la Araucanía que va a ver que lleve algo para abrigarse hay gente que es más frío lenta que otra pero le puede dar un poquito de estío Carolina y aparte del eclipse mismo que uno puede observar ese día ¿se puede apreciar otro fenómeno durante el eclipse o solamente eso? bueno durante este eclipse va a haber una conjunción de planetas que ahora no recuerdo quizá alguien nos puede soplar que está viendo esto pero si va a haber una conjunción de planetas y como se va a oscurecer vamos a poderlo ver como si estuviera de noche ¿no es cierto? así que igual durante la noche del lunes también vamos a poder ver esa conjunción en los cielos pero sí va a ser genial verlo durante el día entre comillas y bueno durante un eclipse solar total también se puede observar la corona solar la corona solar es esta parte más extensa es como la atmósfera del sol y se extiende durante o sea se extiende varios kilómetros millones de kilómetros en el espacio entonces cuando se tapa el disco solar por la luna es posible observar esta corona y es súper interesante porque la corona en particular es interesante para los físicos y los astrofísicos es súper intrigante porque tiene una temperatura súper alta tiene alrededor de un millón de grados Kelvin perdón un millón de Kelvin y la superficie del sol tiene más o menos cinco mil entonces los físicos los astrofísicos se preguntan por qué existe esta diferencia de temperatura y todavía se está estudiando es algo que los astrónomos y astrofísicos se dedican a estudiar durante eclipses y también hay otra forma a través de telescopios de tapar artificialmente la luz del sol pero todavía se están tratando de entender los mecanismos por qué la superficie del sol es más fría que la corona solar así que algo súper interesante y que muchos científicos están preocupados de observar y también durante el eclipse total se pueden ver por ejemplo llamaradas solares que se producen en la superficie del sol que si uno tiene una buena cámara por supuesto tiene el filtro adecuado puede hacer una exposición un poquito más larga y puede observar esas protuberencias solares que es básicamente el sol en todo su esplendor porque el sol no es una lucecita ahí quieta pasan un montón de cosas en la superficie hay manchas solares que se producen porque hay temperaturas más bajas están todas estas llamaradas solares que a veces afectan los satélites que nos sirven a nosotros para comunicarnos entonces hay un montón de cosas que se ven durante el eclipse y que se pueden capturar a través de una foto o vídeo oye igual uno lo asocia de repente a estos temas como paranormales o que va a haber un ovni sí hay varios mitos alrededor de lo de eclipse ¿no es cierto? porque yo bueno junto con mi con mi grupo de divulgación nos hemos dedicado a explicar y dar charlas sobre eclipses pero también tenemos que explicar por qué no hay que tenerle miedo a los eclipses y en esa búsqueda ¿no es cierto? en esa investigación uno también lee qué pasó en la antigüedad por ejemplo los eclipses eran siempre relacionados con algo malo porque si tú lo piensas bien cuando todavía no sabíamos cómo funcionaban las cosas cuando por ejemplo no existía la física ¿no es cierto? no existían telescopios la gente pensaba que se le apagaba el sol ¿no es cierto? es como ¿qué está pasando aquí? y después claro los mayas aprendieron que esto sucedía cada año y medio quizá o cada más tiempo para que pasara en el mismo lugar ¿no es cierto? y claro la gente aprendió con el paso del tiempo o sea fue algo muy lento ahora nosotros entendemos las cosas así y se entienden las cosas mucho más fáciles porque tenemos un montón de tecnología pero en la antigüedad por ejemplo por ejemplo el pueblo mapuche estudió muchos años el cielo los mayas ¿no es cierto? los incas estudiaron durante muchos siglos de hecho el cielo sembraba ¿no es cierto? por los ciclos lunares también aprendieron a que de alguna forma los eclipses eran algo malo pero era momentáneo entonces claro es bien es bien a veces difícil como quitarle la connotación negativa porque la gente también cree en esas cosas y uno siempre trata de explicarles que no hay ninguna connotación negativa no va a pasar nada malo no hay ninguna conexión por ejemplo entre terremotos y eclipses no hay ninguna conexión entre nuestras vidas futuras o algo malo que nos va a pasar con los eclipses no hay nada científicamente comprobable igualmente yo creo que tú has escuchado esto de que las embarazadas no pueden ver eclipses o tocarse la guatita porque le va a quedar una mancha claro y eso no tiene ninguna o sea se han hecho estudios de hecho en Europa se hizo un estudio sobre embarazadas que vieron un eclipse no me acuerdo exactamente el año pero eso es un estudio de muchas mujeres que estaban embarazadas y vieron el eclipse y ninguna tuvo ningún problema asociado con el eclipse ni mancha ni nada entonces lo único que hay que tener cuidado es cuidarse nuestros ojos pero no va a pasar nada sí pero igual he visto hartos memes nosotros aquí somos un país que tiene tanta fuerza porque salimos de los terremotos salimos con mucha garra a ayudar a nuestros compatriotas pero al mismo tiempo somos un país supersticioso y también somos un país divertido en cierta manera porque se nos ocurren tantas cosas esto es algo totalmente divertido con el tema de cantar la canción nacional asociado a la pandemia bueno pero en realidad es parte de nuestra cultura chilena como tomar las cosas con humor claro y pasar la adversidad con humor por así decirlo porque en realidad es eso pero es bueno que tú aclares y que puedas desmitificar estas creencias que están siendo arraigadas desde hace mucho tiempo pero como tú ya decías también es importante saber que nosotros con la tecnología y con este tema del internet como que ya vamos aprendiendo más rápido y vamos internalizando cosas más rápido y la gente ya como que no cree muchos ciertos mitos pero era como un poco para distender la conversación bueno y claro tú mencionaste algo muy especial que era el cuidado tenemos podemos mirar el eclipse sin nada o tenemos que usar gafas como el eclipse se va a ver en todo nuestro territorio nacional todos deberíamos usar un lente o se puede ver si yo estoy en Santiago por ejemplo y lo puedo mirar así nomás ya el mensaje más importante aquí es que todos tienen si van a mirar el eclipse si miran un poquito hacia arriba todos tienen que tener lentes para eclipse o sea si van a mirar directamente en el caso en que no tengas lentes para eclipse puedes usar lentes de soldador también es difícil de encontrar ¿no es cierto? y no puede ser cualquier vídeo de de soldador tiene que ser del 12 o 14 preferiblemente porque a veces en Chile es difícil encontrar el del 14 y tiene que ser del 12 hacia arriba así que y lo más importante si ustedes tienen dos vidrios de soldador y por ejemplo son dos de seis o dos de siete no sirven porque los vidrios no son aditivos no es que yo sume dos de siete y sea 14 no eso es malo te va a quemar los ojos te va a quemar la retina así que eso no sirve tampoco sirven ni radiografía ni papeles ahumados ni hoja ahumada ni vidrios ahumados solamente si quieres ver directamente el sol sirve los lentes para eclipse y los vidrios de soldador sobre 12 y después en el caso de que nadie encontró lentes nosotros agotaron porque puede puede pasar ¿no es cierto? y también obviamente debido a la pandemia no hubo una distribución tan masiva fue más difícil llegar a colegios ¿no es cierto? a llegar a más gente porque la idea es que estemos ¿no es cierto? con distanciamiento social entonces uno tampoco puede andar llamando a la gente porque la gente se acumula entonces fue un poco más difícil yo sé que hubieron muchos esfuerzos desde Santiago desde la región del Bío Bío la Arocanía y los Ríos de llegar a muchos colegios obviamente había alguien alguna vez en pandemia se hizo lo que se pudo en verdad yo que estoy digamos en esto que estuve ayudando en el eclipse vi que se hizo muy difícil pero en el caso en que no han conseguido lentes o que no tengan lentes de vidrio de soldado pueden proyectar el eclipse eso significa que tú no vas a mirar al cielo sino que vas a hacer una proyección la forma más fácil y yo creo que todos van a poder hacer ya sea en Valparaíso ¿no es cierto? o en Cañete es usar algún utensilio de cocina puede ser un colador cualquier cosa que tenga agujeros pequeñitos un colador un rollador un espumador no sé esto para los fideos cualquier utensilio que tenga agujeros pequeñitos sirve lo que uno hace va a salir ahí al patio no sé donde sea que esté su balcón y lo que va a hacer es apuntar donde está el sol obviamente sin mirar el sol entonces uno apunta al sol y lo que hace es crear una sombra una sombra en el piso y ahí uno puede ver cómo se ve el eclipse si uno empieza por ejemplo alrededor de las 12 del día uno va a ver una media luna en el piso entonces una forma indirecta que le llamamos de ver el eclipse y si no tienes lentes y bueno la otra forma son hacer unas cajitas oscuras que se llaman que también se pueden hacer con 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 cosas que tenemos en la casa se puede hacer con una caja de zapatos y también se hacen dos agujeros un agujero donde uno ve y después se hace un agujero muy pequeñito del tamaño a ver si tengo algo aquí es un tamaño pequeñito puede ser de 2x2 y se hace un cuadradito con albuza foil este papel metálico que tenemos en la cocina y este papelito 2x2 también se le se le pega en la caja y se le hace un agujerito muy pequeño con un alfiler entonces lo que uno también hace es buscar el sol apunta el sol donde está la luz a foil y mira por el ocular y adentro de la caja va a haber el eclipse este este ejemplo que estoy dando lo tenemos en unos videos en nuestro canal de divulgación científica así que bueno si no se van a hacer este este art attack o esta esta manualidad con cosas de la casa lo pueden ver en nuestro canal y puedo dejar el video vamos a pedirte el video el link para poder compartirlo en nuestra página en diario provincial poder compartirlo en las redes sociales porque yo lo quería preguntar igual ¿tienen vencimiento los lentes? porque por ejemplo yo tengo el eclipse del año pasado no sé ¿me servirán? sí ojo sirven no tienen fecha de vencimiento ojo que tienen que ser obviamente que tienen que ser los reales tienen que ser copias ya tienen que ser esta norma ISO 12312 guión 2 del 2015 que hay que decir ISO tienen que buscar en los lentes que diga ISO para probar si son de verdad los lentes si sirven si son para el eclipse lo que pueden hacer es usar la cámara de su celular la luz la lámpara la linterna perdón y lo que hacen es alumbrar en el anteojo en el lente y se supone que no tienes que ver casi nada de la luz tienes que ver un puntito muy muy pequeño de luz no deberías y por ejemplo si miras a la luz del techo de tu casa también deberías ver un puntito muy muy pequeño si ves como si estuvieras con lentes de sol no esos son falsos no los uses porque te va a tomar la retina lo mismo claro si uno utiliza una cámara fotográfica para verlo también es peligroso si lamentablemente yo creo que yo no recomiendo utilizar los lentes de sol y ponerlos sobre la cámara o sea los lentes del eclipse y ponerlos sobre la cámara del teléfono porque se arriesgan a que pueden quemar la cámara entonces yo sé que han sobrevivido algunos aparatos a eso pero no lo recomiendo yo no lo haría con el mío así que foto yo prefiero que lo vean con ustedes con los lentes y las fotos se las dejan a los fotógrafos y a los especializados porque para ya sea para los binoculares y para las cámaras reflex o cámaras de teléfono necesita un filtro especial un filtro solar especial yo creo que eso es súper importante dejar claro que solo tenemos que usar los lentes para verlo me imagino que también el tiempo de estar expuesto mirando el eclipse con los lentes no debe superar una cierta cantidad de minutos o sea no lo puede estar todo el rato mirando uno tiene su lente de eclipse mira 15 segundos baja se lo presta a su hermano a su hermana a su papá y ojo también que hay que los lentes por ejemplo si hay uno ojalá compartirlo con la familia no se lo prestemos ni al vecino ni a la vecina hagamos esto con las personas que vivimos el diario vivir porque también la manipulación de cámaras del teléfono de los lentes uno no sabe también como para evitar también los contagios exactamente bueno las recomendaciones entonces solamente utilizar ver el eclipse con los lentes adecuados y no mirarlo directamente porque vamos a quedar ciego a lo mejor no va a ser en el momento claro cierto pero eso se va a hacer no sé cuánto tiempo se demora más en una persona en perder la visión pero como la gente no pierde la visión en el momento inmediato cree que no le pasa nada y se tienta es algo súper difícil de explicarle a la gente que entienda esto pero porque al final no te duelen los ojos no es como que tú estés viendo el eclipse y te duela y sientas que te estás quemando no esto es indoloro esto pasa después si tú estás no sé 20 minutos 15 minutos 10 minutos 5 minutos incluso 1 minuto mirando fijamente el sol sin lentes te va a provocar un daño ocular y las consecuencias las va a haber al día siguiente que va a haber un punto negro en tu visión un punto negro y eso se puede demorar hasta días meses en quitarse o a veces es irreversible entonces nadie quiere tener un punto negro ahí en el ojo y que vea todo con una mancha negra ¿no es cierto? es como hay que decir la verdad que hay que tener mucho cuidado en la vista así es oye Caro tengo un fan aquí en el en el fanpage que está enviando mensajes se los voy a leer dice linda mija de mi corazón te amamos guapá que vergüenza así que envíale un saludo a tu papá que te está mirando a tu familia saludo a mi familia saludo a mi familia un abrazo grande sí oye Caro y bueno ya nos queda poco tiempo se pasa volando el tiempo cuando uno está entretenido ¿cierto? en una conversación dinámica y pues sobre todo cuando uno va aprendiendo porque esto en realidad uno no lo maneja todo el tiempo tú comentaste que iba a haber otro eclipse en el 2024 en nuestro país cuéntanos va a ser un poquito distinto va a ser un eclipse solar anular como dije al principio el anular era cuando se ve este anillo de muy brillante del sol y solamente la luna se ve en la parte más interna igualmente muy bonito y se va a ver desde la isla de Pascua y va a pasar por Chiloé y por toda la región de Aysén si es que no me equivoco que está ahí por al frente de Chiloé así que de nuevo estar en el sur del país va a ser un eclipse anular así que hay que estar súper atentos y atentas porque va a ser bien bonito esperando también que ya estemos libres de la pandemia esperemos que sí porque en realidad la pandemia nosotros también es algo nuevo y no conocemos cuál va a ser su desarrollo total cuál va a ser su término así que estamos confiados en que llegue la vacuna pronto pero yo creo que ya el 2024 siendo positivo deberíamos estar liberados porque esto ha sido una prisión ¿cierto? ha sido una prisión hemos estado todo el tiempo bueno los que somos más responsables para otros ha sido un año normal pero igual que interesante porque Isla de Pascua igual es un destino turístico bastante deseable para muchas personas así que yo creo que es como un momento por ejemplo para una pareja sería romántico ir a ver el eclipse a Isla de Pascua yo recomiendo hacer ya reserva porque bueno los eclipses en general son muy buscados hay buscadores estos cazadores de eclipse que son gente que viaja por el mundo viendo eclipse hay un montón de gente fanática que obviamente va a decir oh va a pasar por Isla de Pascua y Isla de Pascua es un destino turístico nacional internacional es como algo maravilloso entonces sí va a estar va a estar bien peleado ahí los que se puedan sumar a Isla de Pascua ¿y en qué fecha es aproximadamente como en en agosto del 2024 así que que va a ser entre digo perdón el 2 de octubre ah en octubre ya estaríamos en primavera pensando en el tiempo porque igual estamos estamos ya puertas de entrada verano pero dicen que va a estar nublado para el lunes que usamos los dedos hagamos un conjuro pidamosle a Dios que corra las nubes y que podamos ver el eclipse y que sea un momento de alegría dentro de todo este año que ha sido bastante complicado para todos así que vamos a estar pidiéndole entonces a Dios que nos ayude para que corra las nubes ¿cierto? y tengamos un cielo totalmente despejado oye Caro y te quería llevar allá a las preguntas finales ¿qué le recomendarías a un joven a un lolo a una chica que quiera ser astrónoma que quiera estudiar astronomía ¿qué le recomendarías tú? que cómo se prepare que cómo cómo se puede desarrollar yo me tomo con mucha delicadeza lo de esto de recomendar ser astrónoma astrónoma porque creo que primero cuando uno quiere ser científico en general o quiere estudiar cualquier carrera uno ¿no es cierto? es algo que quiere y desea quizás hace mucho tiempo lo pensó mucho yo siempre soy muy pro a que los jóvenes y las jóvenes no tengan este miedo de quizás tomarse un tiempo para pensar bien lo que quieren estudiar especialmente en nuestro país ¿no es cierto? que las carreras no son gratuitas y hay que pensar bien que se quiere estudiar ¿qué les apasiona al final? que si es algo que ustedes se ven haciendo cuando tengan 30 o 40 años yo creo que hay que tomarle ese peso ahora si quieres ser astrónomo astrónoma tienes que tener mucha perseverancia tienes que ser bien porfiado porque en el camino va a tener varios altos y bajos desde el lado del estudio también como dije aparte de todos los conocimientos que tienen que tener o que van a estudiar de matemática física programación también tienes que saber inglés el inglés es el idioma de la ciencia lamentablemente no sé quizás es bueno quizás es malo el lado bueno es que tú te puedes comunicar con gente de muchos países en inglés puedes conocer otras vidas de otras personas otras culturas entonces el inglés te abre muchas puertas te abre nuevos conocimientos entonces el inglés es algo que tienen que manejar ojalá antes de entrar a la universidad yo no era muy buena en inglés y fue cuando ya entré en el máster que ya me sentí más cómoda hablando inglés y comunicando en mi inglés porque también uno tiene que manejar el lenguaje técnico no es como hola ¿cómo estás? mi nombre es tienes que manejar el lenguaje técnico entonces también que estén preparados y que les guste hablar otro idioma y sí que sean que sean perseverantes la carrera como dije alto y bajo tiene momentos que son bien difíciles que uno dice no, no entiendo esto o esto hay cosas que se te hacen muy fácil y otras cosas que se te hacen muy difíciles así que es la perseverancia y prepararse para estudiar muchos años porque esta es una carrera bastante larga como algunos la asimilan o la comparan con medicina medicina también una carrera bastante larga y uno ve los frutos varios años después y nunca se para de estudiar siempre tienes que estar todo el tiempo leyendo publicaciones científicas al tanto de lo que hacen en otros países es un aprendizaje constante así que si te gusta estar al tanto de noticias y estar aprendiendo siempre es una carrera recomendada y también que da mucha oportunidad o sea yo nunca pensé en mi vida que iba a estar en Alemania conocer otra cultura otro idioma estar con premios nobeles es como yo aquí con premios a otro nivel entonces sí es una carrera que da mucho uno se siente feliz y se siente cada día que uno aprende cosas nuevas yo creo que eso es algo que no quizás todas las carreras tienen y como territorio nacional Chile es un un lugar un buen destino para el desarrollo de la astronomía entendiendo que tenemos cielos maravillosos despejados totalmente en el norte nosotros somos unos privilegiados en el norte yo he ido solamente a observar al norte de hecho creo vi por fuera por la banda de Antofagasta solamente conozco los telescopios en el norte y sí somos unos privilegiados tenemos cielos perfectos cielos que nunca van a tener en Europa o en Estados Unidos la altura también que es algo muy importante para la astronomía los telescopios tienen que estar en altura porque la atmósfera es más fina entonces hay menos agua hay menos turbulencia que ayuda que los telescopios que están en el norte de nuestro país sean perfectos y funcionen perfectamente casi los 365 días del año aquí en Europa hay un par de antenas como las de ALMA mucho más pequeñas por supuesto y hay telescopios y no tienen esa ventaja que hay en Chile de 365 días funcionando entonces nosotros somos unos privilegiados tenemos en el 2025 probablemente vamos a tener casi el 70% del poder astronómico el poder observacional va a estar situado en Chile además vamos a tener una gran cantidad de datos y vamos a necesitar no solo astrónomos sino también vamos a tener gente que estudie estadística que estudie ingeniería informática toda esa gente que le gusta jugar con datos como se dice ahora va a ser la gente que va a hacer crecer la astronomía en el país así que es un área que está creciendo mucho y que va a necesitar a muchos y muchas chilenos y chilenos nosotros en Cañete sufrimos una pena hace aproximadamente dos años porque teníamos un observatorio en el lago Granalgo y era maravilloso tuve el placer de estar con los fundadores y la inauguración y sufrió un ataque incendiario y fue lamentable porque era era maravilloso lo que teníamos acá cerquita en el lago Granalgo que también tiene un cielo totalmente maravilloso y despejado ver las estrellas en la noche llevar a los niños en realidad inculcarle el amor por el tema de la ciencia pero bueno esperamos que algún día podamos tener nuevamente otro observatorio que era muy lindo en realidad ese observatorio Carolina te queremos agradecer enormemente para mí ha sido un orgullo un honor haberte entrevistado en este día sobre todo resaltar el poder femenino yo te contaba que tenía otro programa en otro medio de comunicación pero que nos enlazábamos siempre con un diario provincial así que estoy muy orgullosa de poder haberte entrevistado en el día de hoy te agradezco enormemente que te hayas tomado el tiempo sabemos que ya ya son cerca a las 11 de la noche en Alemania así que te agradecemos infinitamente por haberte conectado y por haber tenido la amabilidad y la disponibilidad de enseñarnos en un tiempo breve todo acerca del eclipse y de lo que tú estás haciendo también allá en Alemania Muchas gracias por la invitación yo siempre estoy disponible para hablar de astronomía de mujeres en ciencia algo que necesitamos en las carreras de ciencia son más mujeres porque tenemos otra visión de las cosas nos aproximamos o resolvemos problemas de otra forma con una visión más extensa a veces más inclusiva así que se necesitan más chicas que entren a las carreras científicas no astronomía solamente sino que a todas las áreas de la ciencia así que sí yo siempre feliz de hablar de astronomía espero que nos volvamos a encontrar y eso que cuídense mucho para este eclipse del 14 de diciembre cuiden sus ojitos y siempre si no tienen lentes por favor hagan proyecciones con las cosas de su casa es algo súper simple y no se van a dañar la vista muchas gracias carolina le agradecemos a todos ustedes que hoy estuvieron en sintonía con nosotros a través del diario provincial y también de ruta 160 por supuesto las recomendaciones para ver este eclipse como decía carolina que lo veamos con lentes exclusivamente dedicados para ver este tipo de fenómenos no verlos sin nada tampoco con gastos comunes y que también recordemos las medidas de autocuidado porque estamos en pandemia el coronavirus todavía no se va así que le agradecemos enormemente a carolina por esta entrevista y también a ustedes por haberse quedado en sintonía con nosotros próximamente nos vamos a encontrar en un nuevo programa ya vamos a ver de qué podemos hacer otro programa pero este era un especial por el fenómeno de este eclipse que se va a dar el lunes 14 de diciembre así que yo me despido agradezco a carolina y muchas gracias por la sintonía nos vemos en otra oportunidad chao chau chau